PAW Patrol, PAW Patrol, al instante llega Donde hay problemas, vaya aventura es Ryder y su equipo, con ellos contaré Marcha, Rabble, Chase, Rocky, Zuma, Sky, un equipo Mighty Pops, Mighty Pops, el mundo salvará Pero donde los necesitan, ellos siempre van Ryder y los Mighty Pops, superpoderes tempran Chase, Sky, Rocky, Zuma En sus marcas, licenciar, cachorros al rescate Preparan sus motores, de si podrán correr Ryder y su equipo, van con velocidad Chase, Sky, Rabble, Zuma PAW Patrol, Jet al rescate Si los necesitan, cuando algo está mal Supersónica es su velocidad Chase, Marcha, Rabble, Zuma, Rocky, Everest PAW Patrol, entra en acción No, ¿y es una broma? Yo me encargo A un lado Hay que saber hablarle a la gente ¡Arranca! No podemos esperar, hay un incendio que apagar ¡Arrapa, caro! ¡Aun despliegue!